Perú es uno de los países con más fanáticos de reinados de belleza. En el certamen de Miss Universo, la primera latina en coronarse fue una peruana, Gladys Sender, en el año 1957. Bienvenidos, soy Héctor y hoy descubriremos quiénes son las 10 peruanas con las mejores pasarelas en traje de baño de Miss Universo, en orden cronológico. Comenzamos con Jessica Newton. Para 1987, la imagen de una reina de belleza era más importante que lo que podía proyectar, por eso las candidatas intentaban ser muy correctas. Y en este caso, lo que me gustó de Jessica fue su limpio estilo, que nos permitió apreciar sus preciosos pómulos, muy parecida a las modelos cuando asisten a los castings, donde la sencillez es su mejor accesorio. Para 1996, los rasgos europeos de Natalie Sacco captaron a Las Vegas. La grandiosa estatura y movimiento de caderas fueron determinantes para ayudarle a distinguirse junto con la elegancia nata, acompañada de la icónica parada quebrando el tobillo, que era muy común en aquel entonces. Natalie Bertiz es la peruana más bella físicamente que ha pasado por Miss Universo. Las tomas cercanas a su rostro eran mágicas, y aunque su pasarela pudo tener más fuerza, su aspecto complementó aquellas carencias que tenía. La larga y voluminosa cabellera le daba semejanza a una princesa, así como Rapunzel. En 2012 vimos a Nicole Faverón. Quizás no estén de acuerdo conmigo, pero esta reina marcó su propio paso de pasarela estirando sus kilométricas piernas, algo jamás antes visto. La delgadez le impregnó Gallardía, además de lucir como de dos metros. En la pose final, el cuerpazo que se le marcaba era innegable. No podemos negarnos ante su clasificación. Romina Lozano nos demostró una pasarela de pisada fuerte, mientras que a través de su rostro irradiaba una dulzura vendible. Su sonrisa era cautivante, y más allá de su figura, eso fue lo que realmente encantó a las cámaras, y por esa razón está aquí. Keline Rivera, con abdomen tonificado, probó el largo entrenamiento físico que requirió estar allí. Lució saludable y con alta autoestima. Recuerdo que antes de llegar a Miss Universo, compartía en las redes sociales su práctica día a día de su caminar. Y todos esos ensayos dieron fruto en Atlanta, porque lo hizo de maravilla. Una presentación de altura que, por supuesto, merecía top 5. La icónica Janik Mazeta optó por un peinado simple que permitió apreciar su mirada. La estrategia que puso en práctica fue audaz. Subiéndose la parte inferior del traje de baño hizo que su cintura destacara aún más. Ese año se implementaron las capas de manga larga, y ella la dominó sin perderse entre la tela. Al contrario, se vio firme en su desempeño. Recuerdo perfectamente a Jelly Rivera y la impresión que me dio al salir. Poderosa en este traje de baño de una pieza. Y es que su lenguaje corporal fue fabuloso, junto con el rebote de cabello, formando la sincronización adecuada. La sacudida al final del recorrido fue la cereza del pastel. Finalizamos con Alesia Robeño, la rubia de sangre italiana que hablaba a través de la intensa mirada. El traje de baño rosado le quedó exquisito por el contraste que hacía, dándole un toque de sensualidad. También su capa promovía la diversidad y aceptación. Ellas son las 10 peruanas con las mejores actuaciones en traje de baño del prestigioso certamen de Miss Universo. Yo soy Héctor y les quiero preguntar ¿Quién ha sido tu favorita? Recuerda suscribirte y les envío muchas bendiciones. Espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.